Hay una chica que conocí en septiembre. Tuvimos un mal comienzo, pero un paraguas nos permitió descubrirnos mutuamente bajo una nueva luz. Desde ese día lluvioso, mis sentimientos por ella nunca han dejado de crecer. ¿Estás enamorado de ella, chico? ¡Sí, amigo! ¡No seas tan ciego! Claro que sí, es un hecho. Pero me llevó demasiado tiempo de darme cuenta. Y ahora, esa chica que vive en cada uno de mis pensamientos ama a un amigo mío. No creo que ya se haya enamorado de Luke a Adrián. Entonces, ¿de quién más? No quiero hablar de eso, ni siquiera conmigo. Así que no puedo decir nada. ¡Aria! Ah, pero si realmente quieres saberlo... Bueno, supongo que puedes intentar preguntarle. Pero sabiendo de que dos amigos tan preciados para ella no sabían nada de esto, me preocupaba. Y su seguridad era mi prioridad. Estoy bastante seguro que Mari tiene una buena razón para guardar silencio. ¡Yo lo sé, chico tortuga! Te recuerdo que es mi mejor amiga. Pensaba que no dependía de mí hacerle ese tipo de preguntas privadas. Y en mi mente, a pesar de lo que Alia parecía pensar, la respuesta era clara. Necesitaba sacar lo verdadero de lo falso para asegurarme de que estaba fuera de peligro. Y sobre todo, ser capaz de poner finalmente un nombre a la que había robado mi corazón. Hace tiempo sin vernos, Marinette. ¿Cat Noa? ¿O por qué me tengo que sonrojar así? Actúa con calma, Marinette. ¿Mari? Cat, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Hay algún problema? De algún modo... Quiero decir, estaba caminando cuando te vi y pensé, ¿por qué no te detienes al charlar un poco? Pero... ¿estás bien? Puedes decírmelo, ¿sabes? Los gatos tienen buenos oídos. Bueno, no es muy interesante. Probablemente tengas... Cosas más importantes que hacer. No veo nada en mi agenda, así que... ¿Se trata de un chico? ¿Un chico? Sí. Un chico que está fuera de mi alcance. ¿Lo conozco? ¿Quién es este imbécil incapaz de darse cuenta de lo afortunado que es? Ah... Tal vez... Pero... ¿Quién es? Tal vez pueda ayudarte, pero para eso necesito saber quién es. Lo... Lo siento, Marinette. Por favor, perdóname. Ya sabes... Lo conocí en septiembre. Como todo París, supongo. Pero no está interesado... En mí. Le gusta otra. Así que no tiene sentido hablar de ello. Espera. ¿Este tipo es un chico o un gato? Ambas. Entonces, esta historia de amor parece lejos de ser imposible. Sabes, también escuché que un gato de alcantarilla está locamente enamorado de su princesa. Gato tonto. Gato tonto. Desvelar algunos de nuestros secretos habría facilitado las cosas. Pero eso no importaba. Hay una chica que conocí en septiembre. Esta chica que se vea en todos mis pensamientos. Que tengas un buen día, mi hermosa princesa. Y que ama a un amigo mío.